Ya llegamos a Don Agustín, San Andrés Metla. Ya pedimos un cafecito de olla. ¿Este pan lo hacen aquí? Sí, sí, tenemos aquí nuestro bloque de panadería. ¿Qué tal está? Bueno, ahorita que puedo hablar. Y el café súper fresco, delicioso, de verdad, tienen que venir. Ya llegó el conejo. Aquí nos lo prepararon al pastor, al mojo de ajo y a la diabla. Vean nada más este pedacito de conejo. Son unas tostaditas que se hacen con quesillo y la grasa del animal. ¡Qué puerco! ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Aquí en Don Agustín. Molcajete, vean nada más. Pechuga. Después tenemos un choricito. Cecina. Un opalito tierno. Unos chilitos toreados. Cebollitas de cambray. Salsita de molcajete. Toma aérea. Mi asistente ya se está haciendo su taquito de qué es. ¿Qué le pusiste? Cecina, Cecina con opal completo. ¡Ay, miren! No, no lo inventé, miren. ¡Ah, es quesillo! ¡Quesillo! ¡Qué rico! ¡Apúntele bien!